Por fin la tormenta parece que ha recio Y el camión de la basura tu resto recogía Mira a tu alrededor, aquí no hay casas ni patios Lo tengo bien atado, es hora de partir Robo en un callejón las llaves de nuestra prisión Con un aviso bomba, soy el detonador Corre, vienen detrás, promete que no esperarás Si no estoy a la hora, vete y no mires atrás Si caminas a mi lado, oliendo a tu arroña, serás tu el festín Si arriesgas y apuestas Vamos a medias, no hay vuelta atrás Si caminas a mi lado, irás dando tumbos de aquí para allí Si buscas respuestas en agua revueltas ¿Qué puedes hablar? ¿Qué puedes hablar? Si buscas respuestas en agua revueltas, te puedes hablar? Si arriesgas y apuestas, vamos a medias No hay vuelta atrás Si caminas a mi lado, irás dando tumbos de aquí para allí Si buscas respuestas en agua revueltas, te puedes hablar Si caminas a miallo, irás dando tumbos de aquí alerjan Si caminas a mi lado, o sea, no hay Bevölker por aquí para allí Si caminas a mi lado, o sea, no hay batht Van de Hayرت Su mirla muy a mi lado, o sea, os amera Con el huirgor de aquí para estar allí Se caminas a mi lado, a ti simples y ¡no nos invitar Wonos!